Vagabundo Soy un picaflor, no lo puedo evitar Es natural que me gusten las mujeres Por ellas doy mi alma y corazón No me importa que sean rubias o morenas Que sean altas chiquiticas mis doncellías Yo solo quiero entregarles mis pasiones A las chicas que sufren de mal de amores No me importa que sean rubias o morenas Que sean altas chiquiticas mis doncellías Yo solo quiero entregarles mis pasiones A las chicas que sufren de mal de amores Alpachente Bonilla Zapatea lo dice Roja Que este año nos vemos en Campo Elía Vagabundo soy del amor Estoy entrenado en cuestiones del querer Yo solo quiero que te entregues en mis brazos Para adorar tu cuerpo de mujer Vagabundo soy del amor Estoy entrenado en cuestiones del querer Yo solo quiero que te entregues en mis brazos Para adorar tu cuerpo de mujer No me importa que sean rubias o morenas Que sean altas chiquiticas mis doncellías Yo solo quiero entregarles mis pasiones A las chicas que sufren de mal de amores No me importa que sean rubias o morenas Que sean altas chiquiticas mis doncellías Yo solo quiero entregarles mis pasiones A las chicas que sufren de mal de amores Música Música Música